Hola amigos, hoy vamos a hacer tutorial de cómo hacer un Beyblade casero con lanzador de ojo, eh Empecemos, vamos a ocupar hilo como cuerda, también un cotonete Y vamos a ocupar dos tapas, se me olvidó enseñar la segunda Ocuparemos tijeras para cortar el hilo y otras vainas También podría servir para hacer el pozo de la tapa, pero ahorita enseñaremos eso También ocuparemos una aguja, para poder hacer que se meta el lanzador, perdón el Beyblade Así que comencemos Hay que aclarar que si tú eres menor, por favor pidele ayuda a un adulto para poder poner la aguja Ya que te puedes venir lastimando, por favor, si está tu papá o tu mamá, pidele ayuda, ok Lo primero que vamos a hacer es cortar el cotonete Al momento de cortarlo vamos a quitarle la pelusa que se usa para limpiar las orejas Cuando tengamos eso, vamos a agarrar la tapa y tenemos que hacerle un pozo para meterle el cotonete Lo vamos a hacer con las tijeras, un pequeño pocillo Pero lo que ocupamos primero es con una tachuela hacerle un pequeño pero pequeño pozo al que ese nos ayudará de guía Y meteremos las tijeras para poder hacerlo Si notan no puedo grabarlo bien porque estoy haciéndolo con una mano y lo hago con la otra Fíjense, meto la tachuela y luego la saco, no se la dejo Aunque también servía de verle Cuando tengamos ese pocillo, vamos a hacerle con las tijeras con cuidado Vamos a moverle hasta que se haga un agujero En donde con cuidado vamos a tratar de meter el popote del cotonete Si notan, les voy a hacer el pozo Y ya cuando lo termine, vamos a meter la pieza del cotonete para terminarlo Si notan, ya he terminado lo que es el trompo Es más, servía de perinola Si conocen a perinolas, ¿verdad? Estoy usando una tapa de galletas Y si notan, puede girar Esto tenemos que hacerlo para ver si al menos funciona Y si no funciona, tendrás que hacer otra Después de eso, con la otra tapa que acabo de mencionar Vamos a hacerle un agujero a la tapa justo en donde sea Porque esta nada más nos va a servir de lanzador Lo estoy encajando Si notan, lo trato de apretar para que se meta allá Y pues no puedo Después de eso, vamos a ir hasta el estallo que uso de cazuela Si notan, ya está listo todo Vamos a agarrar el hilo El hilo que mencionamos Este, vamos a agarrar el extremo Y mientras lo sostenemos Vamos a darle cuerda Pero tenemos que darle tensión Porque si no le ponemos tensión al hilo No va a poder Se va a agarrar Y se puede cortar el hilo O se puede atorar Y tendrán que desarmarlo Y quitarle el hilo Por ejemplo, si notan, estoy haciendo presión Mientras le hago Cuando ya tengan todo esto Vamos a seguir con el tutorial Cuando ya tengan todo esto Ya lo tienen listo Así Lo metemos Lo metemos Bueno, ya lo arreglé Ya lo encajé bien Para que se pusiera Para que ya se arreglara Allá vamos A la cuenta de 3 1, 2 Y Let it rip Muy bien Si notan, funciona Es más, hasta rebota Lo que hice Es mantenerlo presionado Contra el suelo Porque si no Hacemos este tipo de presión Se va a caer Bueno, esto fue todo el tutorial En realidad Creo que fue bien corto Nos vemos Hasta la próxima La verdad Yo pensé que iba a ser más largo Así que Lamento hacer un tutorial bien corto Pero Al menos sirve Ojo Al menos sirve Ustedes pueden mandarme Una foto O un video En como hacen ustedes Su propio Bey Y me lo Y voy a estar dejando Mi Gmail Ahí en la descripción Ok Nos vemos ¡Gracias! ¡Suscríbete!